Muy buenas tardes amigos, nos encontramos en San Miguel del Padrón, en la casa de una joven espirituana que emigró y se mudó hacia acá hasta La Habana. Su nombre es Isniuris y nos ha recibido aquí en su domicilio porque vamos a estar hablando, entre otros temas, sobre una canción que ella, junto con estos dos jóvenes, que los voy a presentar ahora mismo. Su nombre es Alexander, su nombre es Darian. Junto con Darian, ellos le dedicaron un tema, compusieron un tema a todas aquellas personas que han pasado o están pasando la COVID-19 en Cuba y en el mundo. Sabemos que es una pandemia que está azotando y ha afligido mucho a tantas y tantos millones de personas. Vamos a hablar un poco, ya los presenté, pero de nuevo vamos a decir sus nombres artísticos. Alexander Laval. Channel Pro. Yo soy la Isni, artística verde. Yo Darian, me conocen como el Daddy. Para que nos veamos todos. Déjame echar el teléfono para atrás. Vamos a empezar hablando sobre este tema dedicado a todas aquellas personas que están pasando por la COVID-19. También al surgir este tema, yo he perdido amistades que han pasado por esta enfermedad. Y a raíz de eso, empecé con el intro como tal del tema, que era lo de, tú eres el intro y sabes que es para las personas estas que han muerto por la COVID-19, lo que están pasando, que han perdido también amigos por culpa de la COVID-19 y esas cosas. Y a raíz de eso, surgió este tema que va dedicado a esas personas. También hacemos un breve como, resaltamos lo que están haciendo los médicos, que son como los héroes que están ahora salvando el mundo en estos momentos, pues a raíz de esta pandemia. Nosotros aquí en Radio Cadena Havana vamos a dejar el audio de esta canción, toco con un video que ellos tienen en su Instagram. Pero antes de que pase eso, ahora en estos momentos, quisiera que las personas que están conectadas ahora mismo supieran cómo es la sonoridad de este tema que se llama. Quisiera. Quisiera. ¿Cómo es la sonoridad de este tema? Hay pop, porque lo estoy escuchando, hay una parte rápida. Realmente, realmente viene siendo una fusión, una balada de fusión. Viene con sus pedazos de su rap, es lo que hacemos, somos artistas humanos. Y realmente viene así, es algo, es una fusión, a base de fusión. Armónicamente, realmente se le puede llamar así, como una fusión. Como una fusión. Ahora, yo quisiera hablar sobre esta personita que está aquí. Que es como el director artístico, porque tanto Darian como Alexander forman un dúo al cual, bueno, conocieron a Isnuris. Y han formado una pequeña agrupación. Pero yo quisiera hablar sobre esta personita de aquí, que es como el director artístico encargado de darle la vida y la música a los temas de ustedes y a este tema de Quisiera también. El Egenio, Egenio. Bueno, todo ha sido un sentimiento, con mucho sentimiento, siempre de todo pensando, viendo todo lo que pasa hoy en día. Isnuris aquí nos vino a ver, ella nos dijo, mira, tengo este tema, yo quiero que suene así, que le llegue a las personas. Entonces, ya nos pusimos a trabajar en eso y le dimos ese ambiente, ese tema así, para que la gente sepa que hacerle llegar de que hay un mañana y que hay posibilidad de cambiar lo que estamos pasando hoy en día. Y que sea, que sea llegar a un momento mejor. Ustedes son músicos aficionados, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde se han presentado y dónde se han podido ver? A ver, nosotros iniciamos hace ya un tiempo, hace ya unos años, ya, estamos como 10 años, casi, o más de 10 años juntos. ¿Más de 10 años juntos? Vamos a aclarar. ¿Alessander? Y yo, sí, sí, y Ariane. Bueno, nosotros no hemos tenido presentaciones, hemos estado en Alpocúa, nos hemos presentado lo que se conoce así como villas turísticas estas, de lo que es Guanao y todo eso, en Casa de Cultura. Y en fiestas populares, en fiestas populares hemos estado en Parranda, en Parranda, no sé, Managua a jugar, ya, más o menos así, es donde, como tal, donde nos hemos presentado nosotros hoy. Ya, y entonces, ¿cómo conocieron a Ismuris? Porque Ismuris me cuenta que recién llega, bueno, no, hace poco, hace solamente un año y un poco más. ¿Somos conocieron a Ismuris? ¿Cómo es que se mezclan las voces de ustedes? Bueno, ya nosotros llevamos un tiempo ya conociéndonos y eso, que ella va al estudio, ha hecho varias canciones, entonces ya nosotros hemos sabido relacionarnos y hemos hablado y las cosas que... los proyectos que podrían hacerse y... De hecho, mi disco está casi producido en su totalidad por él. Él es el dueño, como tal, el que ha creado los instrumentales básicos del disco puntual. O sea, ¿están en producción de un disco cuántos temas quieren aproximadamente? El disco ya realizado tiene cinco temas, pero el disco va a ser oficialmente de ocho temas. De ocho temas. ¿Y qué podemos encontrar ahí? ¿Podemos encontrar palabras, rap? Este disco viene siendo algo, música, Dancer Bar, Trapetón, una música que es como un reggaetón internacional, no palabras o escenas en ninguno vas a escuchar. Es algo... Algo un poco comercial. Sí, comercial. ¿Cómo ha sido esta experiencia de producir el disco de Ismuris? Bien, bastante interesante. Bueno, como tal, ha sido así la primera artista con la que yo he trabajado así, más de ayer dentro de un disco, un proyecto así, que bueno, me siento bien porque es una experiencia más en la vida y en lo que podamos ayudarnos también estamos. Esta canción que hiciera, ¿cuál es su letra? ¿Cómo empieza? El estribillo, ¿cómo suena? El disco no se... no se... Viene siendo algo suave. Ajá, algo suave. ¿Recuerdan el inicio, la letra de la canción? ¿Cómo es? Te lo digo escrita, ¿no? Sí, es escrita. Quisiera despertar y que todo fuera un sueño. Ver a todas las familias muriendo y familiares sufriendo. En ese pedazo me referí a lo que uno está viviendo. Ver las personas que cada día tú levantas, ver lo que está pasando, cada día más muertes por esta enfermedad. A raíz de eso fue que surgió ese inicio, que fue que yo le presenté a él, le pasé por audio de voz, porque él sabe, le dije, mira, tengo esta idea así, así. Ya ese día fuimos todos, de hecho ellos no llevaban la letra, ahí fue donde se creó. Sí, donde escribimos, en ese mismo momento, ella llegó y llegó con la idea. O sea, la base principal, que era la monía del intro de ella. Y fue algo que realmente se puede decir que va a estar mágico, oye. Porque ahí dijo, tengo esto, tengo esta idea, la música es esta. Y ya es momento, nos sentamos, escribimos. Se sentó y le escribió su parte, yo me senté y hice mi parte. Y ya salió así. Fue algo, ah, realmente ese día estábamos, estábamos buenas. De verdad estábamos buenas, ese día. Cuando yo hablo con otros músicos, cuando he conversado con ellos, me han dicho que músicos tienen que practicar todos los días, tienen que ejercitarse todos los días. Como en el caso de ustedes tres. ¿A cuál se sabe para estar la boca? Sí, realmente, a ver, nosotros vivimos bastante separados. Realmente él y yo sí vivimos cerca. Él y yo ensayamos. Tenemos que ensayar porque, a ver, estamos en COVID, realmente no hay trabajo, no hay presentaciones en vivo. Pero como tal, tenemos que estar. Y realmente lleva disciplina, mucha disciplina y mucho, mucho trabajo. Nosotros realmente ensayamos como tres o cuatro veces a la semana. A veces es hasta aburrido, porque él muchas veces se machaca, se machaca. Pero bueno, eso fue más bastante trabajo también. De hecho, yo por mi parte, me trato siempre de buscar canciones de personas que ya son, convienen, mucha experiencia que tienen y las escucho mucho. Y a través de eso yo descargo, por ejemplo, instrumentales. Y arriba de ellos, empiezo a hacer letras y a cantarles. Y me he dado cuenta que a medida que ha pasado este año, estudiándolo aquí, descargando un tutorial que me enseñe esto, ha avanzado mucho como tal, que varias personas lo han dicho, que no era lo mismo que cuando empecé, a donde estoy ahora mismo. Y tú empezaste como músico, ¿desde cuándo? ¿Desde qué edad, aproximadamente? Bueno, yo hice una canción hace muchos años, no tuvo nada que ver con ella. De hecho, no fue ni en un estudio. Fue una canción a mí no en nada. Eso fue cuando tenía como 13, 14 años. Pero como tal, oficialmente empecé como a cantar, fue hace un año, con 18 años. O sea, ahora tienes 19, y Miuri es una joven, es prácticamente una adolescente, una jovencita de 19 años de edad. Ustedes me hablan de un estudio, de un estudio, pero realmente es la casa de Arián en Managua. Entonces, esos procesos productivos que se dan dentro de tu casa, porque casi siempre cuando uno ve algún videoclip, incluso lo veo con la televisión, es un estudio completamente hermético, cerrado, con todas las condiciones. ¿Cómo se da en tu caso? A ver, en el caso de nosotros, nosotros trabajamos en mi cuarto, realmente en mi cuarto, con mi cama, las cosas. A ver, sí tenemos lo mínimo básico para que la grabación salga, no sé, contamos con un micrófono profesional de estudio, tenemos una tarjeta de audio, o sea que sí, el trabajo sale. Pero a veces es complicado, no sé, a veces los mismos vecinos no es fácil, tampoco todo el día estar, y realmente el trabajo, el trabajo se nos hace un poco difícil a veces. Pero ahí hemos hecho casi todo, desde que empezamos estamos ahí, estamos juntos ahí y sale bien, hasta ahora ha salido bien, o creo yo que sale bien. ¿Otro proyectos inmediatos que estén cocinando, que lo tengan en mente, dándole vuelta ahí, ahí, cómo es? A ver, nosotros estamos afiliados a un productor, Daniel Dance H, ¿cómo se llama? Él es cubano italiano, y estamos trabajando con él, empezamos a trabajar con él, al principio del COVID, el tema del COVID. Todo ha sido muy digital, porque nos hemos visto poco, nos hemos visto una sola vez realmente, y todo es digital, o sea, todo es por teléfono, hermano, mira, tengo este trabajo, hacemos esto, y vamos a empezar a trabajar con una compañía ahora que dirige él, y estamos ahí, esperando. Ahí están. Claro que sí. Y bueno muchachos, a los tres les deseo muchísimos éxitos en su carrera profesional, y Newry tiene 19 años, ustedes dos ya rondan los 30, 31... 28. Ay, ya, ya se estaba poniendo más edad. 28, y lo dijiste, que me iba a volver más edad. 28. Todavía. Tienes una carrera por delante, la vida prácticamente casi empieza ahora, y yo quisiera terminar esta entrevista de nuevo reiterando la letra de esta bella canción, que recuerden, se la vamos a transmitir, se la vamos a poner en el link para que ustedes lo vean. Tenemos una sintonía de Antonio García Segura, saludo desde México, hermano cubano. Felicidades. Saludo para ti también, Antonio, muchísimas gracias por estar conectado, también veo a otras personas. Entonces, quisiera reiterar la letra de esta canción, porque realmente es una letra poética, es una letra sentida, sobre todo, por favor. Viene con mucho dolor. La parte del coro, que hacemos los tres aquí juntos, a voces. Que quisiéramos que todos fuera un sueño, despertar. Es la realidad que vivimos todos, todos tienen ese mismo pensamiento. Que quisiéramos despertarnos un día, y que no estuviéramos. Y que no estuviéramos. Y que no estuviéramos. Y que no estuviéramos. Es como dar la base del coro, es esa. Creo que, si mal no recuerdo, el tema está fresquito. Está fresquito, fíjate que ahorita pusiste el rabeo y lo canteo, pero realmente está fresquito. El coro era, Quisiera que todo fuera un sueño, despertar y vencerlo, brille junto al sol, sin este dolor. Ese es el coro. O sea, esa es la base. Déjeme darle unas palmas, porque se lo merecen. Y muchísimas gracias por recibirme aquí, en su casa, en, bueno, en casa Disney Uri, por tener este contacto. Y quiero que dejen sus Facebook, y sus Instagram, cómo se hacen llamar, para que lo buscan, para que lo sigan. Tanto en Facebook, como en Instagram, tenemos una vaina oficial, nosotros, que es Daddy Channel Pro, Channel Pro es Daddy Oficial. Tenemos la vaina oficial, en Facebook, en Instagram, y en YouTube, el canal. De la ISMI. De la ISMI. Pueden buscar en YouTube, en la ISMI. Y su vaina también. De hecho, ahí van a encontrar el video, este no va a ser el video oficial de esa edición, pero hay un video, promocional. Todo lo que estamos pasando, y lo que están haciendo los médicos, los médicos cubanos, a favor de esta enfermedad, que de hecho, son los que se llevan casi todo el mérito, en este tiempo, en esta etapa que estamos pasando, que ya llevamos dos años en esto ya acá. Hay una imagen muy bonita, que son todos estos superhéroes de Marvel y de DC, que se inclina, hacia los médicos cubanos, diciendo ustedes, realmente han sido. De hecho, en la parte de desapego de Daddy, él lo dice. Ya hay una parte que dice que ahora los héroes usan vata blanca. Que se refiere a los médicos. Me refiero como tal a eso. El superhéroe ahora usa vata blanca. Y es una parte también de echar enlaces como un llamado, a que todos se unan a ese coro, de que hiciera que todo fuera un sueño, que todos nos unamos a ese sueño. Y también aconsejamos mediante esta vacación, a que, sé que es difícil, estar encerrado en casa, jugando de necesidad de salir, tú sabes, a algún lado buscar algo, pero entre todos debemos cuidarnos a nuestras familias mismas, para que nos pase esto, de perder una persona que queremos. Realmente como tal, el objetivo principal del tema, el objetivo, aparte que es un homenaje también, porque realmente es un homenaje a los médicos. La mamá es enfermera, no sé, mi hermana es enfermera. Tenemos gente que está trabajando de frente como tal, viste, que hemos visto la enfermera, sabemos. Como tal es un homenaje, pero si no hacemos el llamado, el llamado de quédate en casa, el llamado de no salga, el llamado de que cuando salga, sea para lo necesario, lo indispensable, que te cuides, que cuides a la gente que está en tu casa, a tu abuela, cuide a los niños. El llamado como tal, es el mensaje principal de la canción, quitando lo que pueda ser lo comercial, lo que pueda subir, no sé, más adelante. Como tal, el llamado es a la unión, a que la gente se cuide, porque tenemos que pasar esto. Claro que sí. Y lo vamos a pasar. Eso es lo que sí que tenemos que pasar. De hecho, hay una parte que se dice que hay una oportunidad de que todo esto cambie, esa oportunidad quedándonos en nuestras casas, cuidándonos, y cuidando a las familias que tenemos en casa. Es así. Como tal, el objetivo principal de todo es que vamos a hacerle un homenaje y vamos a hablar también de la gente que perdimos. Hemos perdido gente. Yo he tenido la enfermedad en mi casa. A lo mejor conocen a alguien que la ha tenido. Y sabes que no es fácil. Todo el mundo sabe. Es muy, muy complejo. Yo no lo quiero perder. Nadie lo quiere perder. Entonces, hablamos de un homenaje, pero también es un llamado. Como tal, las personas reflexionen y no sacan a hacer cosas innecesarias en la calle. No sé. Pues en nombre de Radio Cadena Havana, yo les agradezco muchísimo por esta canción, como dicen, por este llamado hacia la autoreflexión, hacia la introspección, hacia cuidarse uno mismo, porque así uno protege a los suyos y avanzamos en estos tiempos tan complejos. Te agradezco mucho Alexander, Darian e Imiuri. Un beso. Como de lejos. De lejos. Como está de moda ahora. Y a usted que nos está viendo en estos momentos, nos despedimos. Le damos la promesa de que tendrán la canción que hiciera, compuesta por estos tres jóvenes. Tendrán también el primer videoclip que hicieron, que no va a ser el oficial. No va a ser el oficial, pero que es que lo vean. Pero para que lo vean y escuchen las voces de estos tres muchachos como lo escuché yo. Me despido con un beso, un abrazo y que se cuiden. Hasta luego. Vamos a despedirnos todos. Hasta luego.